¡Adiós! Bueno, pues damas y caballeros, estamos aquí presentes con todos ustedes. Hoy la presencia de Sonido, Sonido Espacio y Tropical, jóvenes. Bueno, pues jóvenes, vamos a empezar a bailar un tema sabroso, ya que hablamos un montón de sonidos jóvenes. Y queremos bailar un tema sabroso para todos ustedes, hoy por parte de Sonido, Sonido Espacio y Tropical. Vamos a bailar y tocar la gente al centro de la pista. Bailamos un tema sabroso. Ya escucharon el tema sabroso y toda la gente, toda mi gente al centro de la pista. Sonido Espacio y Tropical. Bailamos. ¡Gracias, amor! ¡Gracias! ¡Gracias. Hoy es el abrazón Hoy es la noche Hoy es el abrazón Eso para mi compadre No pica el zapacho Mira que trabajamos el sartén Y mi carnalito Esta no encamina Hoy es el abrazón Esta parece un sonido de pachucos Buenas abrazón Oye lo Escuchalo Sonido con alba de barrio Buenas abrazón Miren que sabor Oye la cilada Lo que copiando Oye Esta vez es promocional Hay un orgullo de todos los amigos Hasta para producir las gásperas Pobrecidades Pagy Hasta las velas Oye que sabor es Oye que sabor es Lindo Gracias por la invitación Gracias por la invitación Compache ¿Ese compache Juan? ¿Eh? Oye lo Oye que sabor es Ahí está para mi padrino Sonido son Mañana Olvido Sólo Oú Sonido 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 Cuando Sonido Luz y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!